¿Cómo puedo explicar lo que siento cuando sonríes, cuando me hablas y cuando dices que no? ¿Cómo puedo entender lo que siento cuando te miro, mis sonrisas y mil suspiros al oír tu voz? ¿Cómo puedo explicar lo que siento cuando sonríes, cuando me hablas y cuando dices que no? ¿Cómo puedo explicar lo que siento cuando sonríes, cuando sonríes, cuando sonríes, cuando sonríes. Un enigma eres tú, un enigma por entender, un tesoro por encontrar, un misterio por resolver. Un enigma eres tú, un destino por descubrir, todo un mundo por conquistar, un corazón por descifrar, un corazón para amar. ¿Cómo puedo entender lo que siento cuando te miro, mis sonrisas y mil suspiros al oír tu voz? ¿Cómo puedo explicar lo que siento cuando sonríes, cuando me hablas y cuando dices que no? Un enigma eres tú, un enigma por entender, un tesoro por encontrar, un macho para ver, un poco para vivir. Un enigma eres tú, un enigma por entender, un tesoro por encontrar,んで lo que siento cuando sonríes. un misterio por resolver, un enigma eres tú, un destino por descubrir, todo el mundo por conquistar, un corazón por deshidrar, un enigma eres tú, un enigma por entender, un tesoro por encontrar, un misterio por resolver, un enigma eres tú, un destino por descubrir, todo el mundo por conquistar, un corazón por deshidrar. Un corazón para amar.